¿Qué es el control constitucional? Es una función que garantiza que las leyes y otros actos de quienes tienen poder no se vayan en contra de lo que ordena la Constitución y, por lo tanto, asegura la vigencia del Estado de Derecho. ¿Quién y cómo decide disolver la Asamblea Nacional? La presidenta o presidente de la República por medio de un decreto cuando considera que se han cumplido las causales establecidas en la Constitución. ¿La disolución de la Asamblea Nacional deroga el Estado de Derecho? No. Incluso cuando la Asamblea Nacional está disuelta, el resto de órganos como el presidente de la República deben cumplir únicamente las atribuciones establecidas en la Constitución y la ley y no excederse de esos límites. Eso es democracia.